Bueno, vamos Vamos, vení Acompanamos los dos ahora Vamos 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 Vení Vení, vamos, vamos Vamos al corral Vamos al corral, muy bien Vamos Bien flojito y concentrado en el corral Vamos un poco más despacito, así se juntan todos Vos seguís bien concentrado en el corral Que yo me quedo a filmar No, mira perro No importa, vos seguís concentrado en el corral Que lo cortaron los perros Pero Esperá, esperá, esperá que vamos a hacer algo Muy interesante, mirá Gracias 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 Gracias